... Tras la salida de Sergio Valdeolmillos como entrenador nacional de basquetbol, la Federación Mexicana de Baloncesto se manifestó en contra. Veamos. La Federación Mexicana de Baloncesto, una de las organizaciones que luchan por ser reconocidas para dirigir el basquetbol nacional, se manifestó en contra de la salida del español Sergio Valdeolmillos como entrenador nacional, cesado ayer por la ADMEBA, la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. Lo que no estamos de acuerdo es que de un día a otro, por condiciones muy oscuras, no sabemos si es por un engaño de estos personajes hacia nuestras autoridades, pero dan un golpe de timón para poner un modelo totalmente diferente, que es el norteamericano con cabra allá al frente. Lo que sí no estamos de acuerdo es que el basquetbol y principalmente nuestros representantes del basquetbol estén a la deriva, no sepan exactamente hacia dónde van. Y en ese sentido recalcamos que están cometiendo un error, tanto el licenciado Mena como el licenciado Padilla. Insistimos en que Valdomillos debe de estar dentro del proceso de las elecciones nacionales, de aquí al preolímpico, como lo decía su contrato. ¿Sí? Creo que es un entrenador exitoso, no sabemos ni cuánto le pagan ni cómo le pagan. La organización dio a conocer su postura en el marco de la presentación de una Liga Nacional de Desarrollo, que tendrá en el mes de octubre sus cuadrangulares de promoción y que esperan arrancar con 36 equipos en febrero de 2015, informó Saúl Trujano Mendoza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.